Ni idea, pero mira, ella está soltera según yo, entonces puede hacer de su cuerpecito lo que quiera. No me demuestra que me quiere, se desquita conmigo, y por eso yo estoy mal, y por eso no puedo. Durante lo que fue la alfombra rosada de los premios MTV Miao 2022, que se celebraron el pasado 10 de julio en México, pudimos escuchar algunas de las declaraciones de José Eduardo Derbez, quien justamente decidió hablar con la prensa sobre las diferentes situaciones que siempre están rodeando a su polémica familia. No, 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 ¿tú los ves como que se quedan divorciados? No, yo tampoco. No, yo los veo súper enamorados. Por otra parte, el también hijo de Victoria Rufo, también estuvo siendo abordado por la prensa con relación a los nuevos rumores que envuelven a su hermana Aislin Derbez. No, hombre, están mejor que nunca y muy felices y muy contentos. Rumores que hablan de un posible romance entre la primogénita de Eugenio Derbez y nada más y nada menos que Sebastián Yatra. Y es que en medio de estos rumores que aseguran que Sebastián Yatra se encuentra muy pero muy cercano a Aislin Derbez, José Eduardo Derbez estuvo rompiendo el silencio y estuvo lanzando una particular respuesta que dejó simplemente con la boca abierta a todos. Mira, ella está soltera según yo, entonces puede hacer de su cuerpecito lo que quiera. Recordemos que fue justamente en el año 2021 cuando la madre de la pequeña Gailiani decidió nuevamente creer en el amor y mantuvo una relación con el influencer Jonathan Rubén luego de su sonado divorcio en el año 2020. Por eso hay que ir a terapia. Sin embargo, una de las últimas imágenes de ambos juntos fue justamente una imagen en la que se puede ver a Eugenio Derbez y a Jonathan donde decidieron entonces realizar una aventura por el Medio Oriente pero los rumores de este posible romance entre Sebastián Yatra y Eugenio Derbez subieron un poco más de tono desde que estuvieron circulando algunas imágenes en las cuales se puede ver a la famosa actriz y al cantante colombiano mucho más cerquita de lo que muchos esperaban. Pero además el hijo de Eugenio Derbez también estuvo aprovechando la oportunidad de desmentir todos aquellos rumores que hablan de un posible divorcio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo pues justamente estuvo resaltando que hace unos días atrás ellos estuvieron cumpliendo 10 años de casados y aparentemente el amor entre ellos se mantiene intacto. Definitivamente no tengo ningún tipo de dudas que José Eduardo Derbez suele ser muy ocurrente cada vez que tiene que hacerle frente a la prensa él estuvo haciendo de las suyas con la prensa y estuvo dando a entender que a pesar de no estar enterado de esta posible relación su hermana puede hacer con su cuerpo lo que le plazca porque justamente como él mismo resaltaba para él su hermana Aislin está soltera. Cuéntame entonces qué opinas al respecto sobre estas recientes declaraciones de José Eduardo Derbez y recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte a nuestro canal regalarnos un like y ubicarnos en Facebook nos vemos en la próxima ocasión